1. Un día como cualquier otro. Era una tarde soleada de verano cuando Sofía decidió organizar el ático de su casa. Entre cajas polvorientas y recuerdos olvidados, encontró un viejo álbum de fotos que nunca había visto antes. Al abrirlo, se sorprendió al ver fotos de su padre con otra mujer y dos niños. Las imágenes eran antiguas, pero la sonrisa de su padre era inconfundible. Su corazón latió con fuerza mientras observaba cada página. ¿Quiénes eran esas personas y por qué nunca había sabido de ellas? Capítulo 2. Las primeras sospechas. Inquieta y confundida, Sofía decidió enfrentar a su madre esa misma noche. Se sentaron en la cocina, el único lugar donde podían hablar sin ser escuchadas. Mamá, encontré este álbum en el ático. ¿Quiénes son estas personas? Su madre, María, miró las fotos y su rostro se ensombreció. Con un suspiro, confesó. Tu padre tenía otra familia antes de conocernos a ti y a mí. Siempre pensé que algún día te lo diría, pero no sabía cuándo sería el momento adecuado. Capítulo 3. La verdadera historia. María comenzó a relatar la historia. Hace muchos años, su padre, Carlos, se había casado con una mujer llamada Laura y habían tenido dos hijos, Daniel y Ana. Vivían en una ciudad lejana y Carlos trabajaba como ingeniero. Todo parecía perfecto hasta que Laura enfermó gravemente y falleció. Devastado, Carlos se mudó a otra ciudad, dejando a sus hijos al cuidado de los abuelos maternos, creyendo que allí estarían mejor. Fue en esa nueva ciudad donde conoció a María y juntos formaron una nueva familia, aunque Carlos nunca mencionó su vida anterior. Capítulo 4. Un viaje inesperado. Sofía no podía dejar de pensar en sus medio hermanos. Decidió que debía conocerlos y entender más sobre su padre. Después de una larga conversación con Carlos, quien finalmente admitió la verdad y expresó su arrepentimiento por no haberles contado antes, Sofía organizó un viaje para encontrarse con Daniel y Ana. Carlos, aunque nervioso, aceptó acompañarla. Capítulo 5. El reencuentro. El viaje fue tenso y lleno de emociones encontradas. Cuando llegaron a la casa de los abuelos, fueron recibidos con sorpresa y un poco de resentimiento. Daniel y Ana, ahora adultos, estaban conmocionados al ver a su padre después de tantos años, acompañado de una joven que resultó ser su hermana. Las primeras horas fueron difíciles, llenas de preguntas y reproches. Carlos se disculpó sinceramente, explicando sus razones, aunque sabía que no podía justificar completamente su ausencia. Capítulo 6. Conociendo a la familia. A medida que pasaban los días, Sofía se acercó a Daniel y Ana, aprendiendo sobre sus vidas y compartiendo historias de su infancia. Descubrió que, a pesar de las circunstancias, ambos habían crecido siendo personas fuertes y resilientes. Daniel era médico y Ana trabajaba como profesora. A pesar de la tristeza y la ira iniciales, comenzaron a construir una nueva relación, reconociendo que, a pesar del dolor, ahora tenían una oportunidad de ser una familia. Capítulo 7. El camino a casa. Regresar a casa después de esa experiencia fue un torbellino de emociones para Sofía y Carlos. Sin embargo, la visita había permitido sanar viejas heridas y abrir un nuevo capítulo en sus vidas. Carlos se comprometió a mantener contacto con Daniel y Ana, tratando de enmendar el tiempo perdido. Sofía, por su parte, sentía que había ganado dos hermanos maravillosos y estaba decidida a mantener viva esa conexión. Capítulo 8. Un futuro juntos. Meses después, Daniel y Ana visitaron a Sofía y a su madre. La reunión fue menos tensa y más alegre, llena de risas y promesas de futuros encuentros. A través del tiempo, lograron crear una verdadera familia extendida, aceptando el pasado y enfocándose en construir un futuro juntos. La historia de Carlos, aunque dolorosa, se convirtió en una lección de perdón y redención, demostrando que nunca es tarde para reconciliarse y empezar de nuevo. Epílogo. Reflexiones. Sofía reflexionaba sobre cómo un día cualquiera había cambiado su vida para siempre. Descubrir la verdad sobre su padre había sido duro, pero también le había brindado la oportunidad de conocer a dos personas increíbles. Aprendió que la vida está llena de secretos y sorpresas. Y que, a pesar de los errores del pasado, siempre hay espacio para el perdón y la reconstrucción de lazos rotos. Si descubrieras que uno de tus padres tiene otra familia de la que nunca te habían hablado, ¿cómo crees que reaccionarías? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si te gustó la historia deja tu like, comparte nuestro vídeo y no olvides suscribirte y activar la campanita, nos vemos hasta la próxima.